El imperio mongol dominó Asia desde el mar negro hasta la península de Corea después de las conquistas iniciales de su fundador Genghis Khan el primer gran Khan o gobernante universal, Genghis forjó el imperio uniendo las tribus nómadas de la estepa asiática y creando un ejército devastadoramente efectivo basado en una caballería rápida ligera y altamente coordinada, expertos jinetes y arqueros los mongoles demostraron ser imparables derrotando ejércitos en irán, rusia, europa del este, china y muchos otros lugares, los descendientes de Genghis gobernaron una parte del imperio los cuatro canatos el más poderoso de los cuales fue la dinastía mongol yuan en china establecida por Kublai Khan aunque no son famosos por crear maravillas arquitectónicas duraderas o instituciones políticas los mongoles hicieron una contribución significativa a la cultura mundial de finalmente conectar los mundos oriental y occidental a través de rutas comerciales ampliadas embajadas diplomáticas y el movimiento de misioneros y viajeros de Eurasia al lejano este En el año 1206 cuando Temujin hijo de Yesugei fue elegido Genghis Khan de una federación de tribus a orillas del río Onon debe considerarse como el comienzo del imperio mongol antes de 1206 Genghis Khan era solo uno de los líderes tribales que luchaban por la supremacía en las regiones esteparias al sur y sureste del lago Baikal sin embargo sus victorias sobre los Quereit y luego los Naiman turcos le otorgaron una autoridad indiscutible sobre todo lo que ahora es mongolia el primer ataque entre 1205 y 1209 fue dirigido contra el reino Tangut de Zixia un estado fronterizo del noreste de china y terminó en una declaración de lealtad del rey Zixia una campaña posterior estaba dirigida al norte de china que en ese momento estaba gobernada por la dinastía Tungusik Jin la caída a Beijing en 1215 marcó la pérdida de todo el territorio al norte de Huanhe durante los años siguientes el imperio yin se vio reducido el papel de un estado intermedio entre los mongoles en el norte y el imperio chino en el sur se lanzaron otras campañas contra asia central en 1218 el estado de Karakitay en el este de turquistán fue absorbido por el imperio el asesinato de súbditos musulmanes de Gengis Khan por los Quarensmiyans condujo a una guerra con el sultanato de Quarens en el oeste de turquistán Bukhara, Samarkand y la capital Urgench fueron tomadas y saqueadas por ejércitos mongoles las tropas avanzadas incluso penetraron en el sur de Rusia y asaltaron ciudades en Crimea la una vez próspera región de Quarens sufrió durante siglos los efectos de la invasión mongol que provocó la destrucción de las ciudades más prósperas en 1227 los dominios mongoles se extendieron sobre las vastas regiones entre los mares del caspio y china limitando al norte con el cinturón de bosques escasamente poblados de siberia y al sur con el pamir el tíber y las llanuras centrales de china este imperio contenía una multitud de diferentes pueblos religiones y civilizaciones los asombrosos logros militares de los mongoles bajo Gengis Khan y sus sucesores se debieron a estrategias y tácticas superiores más que la fuerza numérica los ejércitos mongoles estaban compuestos principalmente por caballería lo que les proporcionaba un alto grado de movilidad y velocidad sus movimientos y maniobras fueron dirigidos por señales y un servicio de mensajería bien organizado en la batalla confiaban principalmente en arcos y flechas y recurrían a la lucha cuerpo a cuerpo solo después de haber desorganizado las filas del enemigo las armas y tácticas mongolas eran más adecuadas para llanuras abiertas que para regiones montañosas y boscosas para el aseo de ciudades amuralladas con frecuencia obtuvieron asistencia de artesanos e ingenieros de pueblos conquistados técnicamente avanzados como chinos persas y árabes otro factor que contribuyó al éxito abrumador de sus expediciones fue el hábil uso de espías y propaganda antes de atacar solían pedir la rendición voluntaria y ofrecían paz si esto era aceptado la población era perdonada sin embargo si se tenía que vencer la resistencia se procedía sin misericordia perdonando solo aquellos cuyas habilidades se consideraban útiles en el caso de la rendición voluntaria los miembros de las tribus o los soldados a menudo se incorporaban a las fuerzas mongolas y se los trató como federados los ejércitos mongoles por lo tanto a menudo consistían en solo una minoría de mongoles étnicos durante las primeras etapas de la supremacía mongol el imperio establecido por gengis asorbió civilizaciones en las que se había desarrollado un poder estatal fuerte unificado y bien organizado sin embargo la organización social de los mongoles se caracterizó por el pastoralismo y un sistema descentralizado de clanes en las primeras fases de la conquista los mongoles generalmente intentaban imponer la estructura social de las estepas a sus nuevos sujetos era costumbre los mongoles esclavizar a una tribu conquistada estos esclavos se convirtieron tarde o temprano en una parte integral de la tribu conquistadora en las áreas conquistadas se adoptó un procedimiento similar grupos de la población establecida generalmente aquellos que viven en cierto territorio se convirtieron en propiedad personal de los líderes militares mongoles que explotaron las fuerzas económicas locales como quisieron no se hacía uso de la maquinaria estatal existente o la burocracia y las antiguas divisiones políticas fueron completamente ignoradas tampoco hubo ningún intento organizar a los numerosos líderes mongoles locales que disfrutaban de un alto grado de independencia de la corte de los Khans la explotación despiadada bajo una fuerte presión militar fue por lo tanto característica de la primera fase de la dominación mongol que se dice que duró hasta aproximadamente 1234 unos siete años después de la muerte de Gengis Khan el poder central descansaba en el Khan que era asistido por consejeros militares y políticos la organización militar altamente jerarquizada de los mongoles no tenía una contraparte política o administrativa sin embargo la influencia de los concejales que fueron nombrados por el Khan independientemente de su nacionalidad fue grande otros concejales eran uigures y durante algún tiempo el idioma uigur se utilizó tanto en la cancillería de la corte como el mongol la mayoría de la población mongol eran pastores nómadas que vivían en gers portátiles y se movían con sus rebaños de ovejas cabras caballos y camellos su estilo de vida estuvo fuertemente influenciado por las duras condiciones climáticas de las estepas de asia central siguieron un patrón de migración estacional buscando pasos para sus animales sin embargo los mongoles que se asentaron en los territorios conquistados especialmente en los centros urbanos se adaptaron a estilos de vida más sedentarios estos mongoles junto con las diversas poblaciones del imperio incluidos comerciantes artesanos y agricultores representaban un tejido social más variado las ciudades bajo dominio mongol como bagdad zamarkanda y kambalik se convirtieron en cristales de diferentes culturas donde varios grupos étnicos que existieron y contribuyeron a la economía y la sociedad locales las mujeres del imperio mongol tenían más libertades que sus contemporáneas de otras sociedades estaban involucradas en la gestión de la familia e incluso participaban en los procesos de toma de decisiones dentro de la tribu algunas mujeres mongoles especialmente aquellas provenientes de entornos de élite desempeñaron papeles importantes en la política y el gobierno como los mongoles eran un pueblo nómada todos tenían que saber montar bien y utilizar el arco para cazar del mismo modo hombres y mujeres solían ser capaces de realizar las tareas de los demás ya que si uno moría el superviviente la sociedad tenía que continuar y cuidar de la familia y sus rebaños las mujeres eran responsables de montar y empacar los campamentos colocar las tiendas de campaña y las pertenencias de la familia en los carros que normalmente conducían y además de empacar los animales de carga como camellos y caballos había un espacio dedicado dentro de la yurta para hombres y mujeres el primero tenía el lado oeste y el segundo el lado este donde se cocinaba la ubicación de las yurtas en un campamento ordu era importante en los campamentos imperiales y más grandes donde la esposa mayor tenía la tienda más cercana al oeste la esposa más joven al este y las concubinas hijos y sirvientes un poco atrás las mujeres hacían queso mantequilla y sacaban la cuajada de leche mientras que sólo los hombres ordeñaban yeguas y producían las bebidas alcohólicas que eran tan populares las ovejas el más numeroso y valioso de los principales animales de los mongoles proporcionaban alimento ropa y refugio a las familias el cordero hervido era una parte integral de la dieta mongola y la lana y las pieles de animales eran los materiales con que los mongoles confeccionaban sus prendas así como sus hogares la lana se prensaba para formar fieltro y luego se confeccionaba ropa alfombras y mantas o se usaba para la cubierta exterior de los gers aunque los mongoles utilizaban madera y actualmente también carbón como fuente combustible el estiércol animal era a menudo la fuente más disponible tradicionalmente los matrimonios mongoles tenían como objetivo cimentar las relaciones del clan y fortalecer las alianzas los hombres pagaban el precio de la novia a su futuro suegro u ofrecían trabajo como alternativa en los matrimonios preestablecidos más elegantes la futura novia normalmente traía consigo una dote compuesta por objetos de valor como ganado joyas telas sirvientes y posiblemente esclavos la dote podía pagarse a lo largo de varios años y por lo general la dote seguía siendo propiedad de la esposa y se repartía a su muerte entre sus hijos en casos de adulterio tanto el hombre como la mujer eran ejecutados la sociedad mongol era patrilineal y la poligamia era común entre aquellos hombres que podían permitirse tener múltiples esposas y concubinas sin embargo siempre se seleccionaba a una esposa como mayor eran sus hijos quienes heredarían la propiedad y o la posición de su padre dentro de la tribu la religión de los mongoles no tenía textos sagrados ni ceremonias particulares sino que era más bien una mezcla de animismo culto a los antepasados y chamanismo se consideraba que los elementos de fuego tierra y agua los sitios geográficos impresionantes como las montañas y los fenómenos naturales poseen espíritus se pensaba que los chamanes que podían ser tanto hombres como mujeres podían en estado de trance comunicarse con estos espíritus y viajar por su mundo ayudando a encontrar almas perdidas y eventos futuros divinos otras religiones estaban presentes entre los mongoles como el budismo tibetano que a partir del siglo 14 se hizo popular quizás gracias a sus elementos chamánicos la sangre es un gran problema en la historia de mongolia según las tradiciones mongolas el derramamiento de sangre en el suelo al matar o ser asesinado haría que la víctima no existiera en su versión del más allá a la persona que murió no se le permitiría convertirse en antepasado en esencia se convertirían en nada si se derramaba sangre real se creía que precedería a terribles desastres naturales debido a esta creencia a medida que los mongoles expandían su territorio encontraron formas inventivas y terribles de ejecutar a los gobernantes que se oponían a ellos o incluso a las personas ocasionales que se consideraban destructivas para la familia real pisoteado por caballos una de las formas empleadas por los mongoles fue utilizado por el nieto de jengis khan ulegu quien mientras saqueaba bagdad enrolló el califa al mustasim en una alfombra y luego hizo que sus hombres lo pisotearan hasta la muerte con caballos ahora los historiadores contemporáneos de la época tienen relatos diferentes el historiador ata malik huwaini afirma que fue arrollado y golpeado hasta la muerte con los puños en lugar de con caballos la sangre no debe haberse derramado porque ulegu pudo gobernar con cierto éxito el canato hasta su muerte en mil doscientos ochenta y tres ser cosido otra forma en que los mongoles se despacharon de un enemigo fue mucho más espantosa toregene khatun era la viuda del sucesor de jengis khan o godei khan ella asumió el poder después de la muerte de su esposo y elevó a su esclava una mujer llamada fátima a un puesto en el gobierno mongol toregene gobernaría con su confidente a su lado para disgusto de sus hijos quienes sintieron que deberían haber sido elevados por encima de una esclava sería su propio hijo guyuk quien inevitablemente la sacaría del poder la terrible experiencia de fátima fue pública y mucho peor después de días de interrogatorios palizas y quemaduras para demostrar que había hechizado a toregene los orificios de fátima fueron cosidos y envueltos con fieltro para asegurar que la sangre no tocará la tierra después de esto fue arrojada a un río mientras aún estaba viva la esperanza era mantener sus fluidos corporales contenidos dentro de su cuerpo para no contaminar el río lucha libre hasta morir las ejecuciones de compañeros mongoles también siguieron prácticas muy específicas e increntas para que un mongol deseara derramar la sangre de otro mongol la ofensa debía ser tan grave que no querían que esta persona existiera más allá de la muerte una de las ejecuciones sin sangre más populares fue la del combate de lucha libre esto proporcionaría un elemento simbólico de autodefensa para el delincuente o incluso algún tipo de intervención espiritual para decir el destino de uno pero el final siempre fue premeditado después de unos momentos la persona sería levantar en el aire y su espalda rota al ser golpeada generalmente sobre la arroya del ejecutor o sobre una roca cercana en muchos casos el cuerpo se dejaba donde caía como una forma de entierro al aire libre en esencia devolviéndole a la tierra confinado en una caja incluso en la era moderna las prisiones de mongolia son conocidas por sus duras condiciones y crueles castigos aunque la nación se ha desarrollado un poco desde que dejó de ser un estado satélite soviético a principios de la década de 1990 su sistema penitenciario aún está atrapado en la noche de los tiempos hoy en día los miembros más pobres de la sociedad son maltratados con largas sentencias dictadas por delitos aparentemente menores mongolia todavía está repleta de centros de detención diseñados para personas en espera de juicio el problema es que estas instalaciones son incluso más peligrosas que las cárceles normales para delincuentes en 1918 roy chanman andrews visitó urga mongolia y fue a la cárcel del pueblo lo que encontró se convirtió en materia de leyenda andrews se sorprendió al descubrir que los reclusos estaban efectivamente atrapados en ataúdes los prisioneros prometidos en cajas de madera de uno por uno y medio metros guardadas en las oscuras mazmorras de urga la prisión estaba rodeada por vigas afiladas y los cautivos recibían comida a través de un agujero en la caja las raciones que recibían eran escasas por decir lo mínimo y sus desechos humanos se lavaban cada dos o tres semanas las celdas eran tan pequeñas que los presos no podían acostarse o sentarse correctamente y para empeorar las cosas estaban esposados estas cajas supuestamente eran para personas en espera de ejecución pero un alto porcentaje de ellos murió en sus atadudes prefabricados las temperaturas en urga descienden bajo cero en invierno por lo que era habitual que los reclusos murieran de frío si vivían lo suficiente sus miembros se atrofiaban por falta de movimiento aplastamiento un ejemplo de esta práctica se produjo en 1223 cuando uno de los generales más efectivos del khan subutai derrotó a una fuerza dirigida por príncipes de kiev los mongoles se enfurecieron nuevamente y sintieron que su honor estaba manchado por los príncipes de doble trato que anteriormente habían ejecutado a sus emisarios que pedían la paz esta vez la muerte sin derramamiento de sangre los mongoles tomó esta forma construyeron una enorme plataforma de madera los príncipes yacían debajo de la estructura mientras los generales bailaban y comían un enorme festín en la parte superior mientras los príncipes morían aplastados el mismo jengis khan ordenó que un gobernante tangut capturado pasara a llamarse sidurku leal antes de ser aplastado para que su espíritu se hubiera obligado a servir a los mongoles en el más allá plata fundida habiendo unificado las tribus el primer gran paso fue subyugar al imperio chino del norte de yin mientras emprendía esta empresa jengis khan envió una caravana comercial de 500 hombres al imperio de cuarens para establecer vínculos la caravana comercial fue saqueda por inalchuk el gobernador de la ciudad de otar y aunque la paz había sido inestable los mongoles no tenían la intención de atacar pero esta acción los enfureció en 1219 su ejército móvil a caballo irrumpió en cuarensia en dos años el imperio de 200 años había sido borrado del mapa y el 25% de su población había sido pasada a espada cuando los mongoles capturaron a inalchuk que era miembro de la familia real encontraron un método de ejecución que consideraron adecuado para sus crímenes contra ellos sin romper sus reglas de derramamiento de sangre vertieron plata fundida en sus ojos y oídos para recompensarlo por su codicia y burlarse de su obsesión por la riqueza La economía de las áreas conquistadas no se organizó adecuadamente durante el periodo de conquista no había un sistema financiero único para todo el imperio o incluso para gran parte del mismo y fueron al menos en las primeras fases del gobierno mongol perjudiciales para el progreso económico y la prosperidad, el imperio mongol no era bajo Gengis y sus sucesores todavía un estado en el sentido normal de la palabra sino una gran aglomeración de territorios muy diferentes mantenidos unidos por la dominación militar se consideraba que el imperio no era propiedad personal del can sino la herencia de todo el clan imperial ya en la vida de Gengis el imperio se dividió entre sus cuatro hijos favoritos en hulus una palabra mongol que denota la supremacía sobre un cierto número de tribus en lugar de un territorio claramente definido tolui el más joven recibió la parte oriental la patria original de los mongoles junto con las partes adyacentes del norte de china ogodei se convirtió en gobernante de la parte occidental de las estepas el norte moderno de chin yan y el oeste de mongolia shagatai recibió las tierras de karakitai el hijo mayor hochi seguido de su hijo batu gobernó sobre el suroeste de siberia y el oeste de turquistán un área más tarde conocida como el territorio de la horda de oro a estos cuatro imperios mongoles se agregó un quinto cuando ulegu un hijo de tolui completó la conquista de irán irak y siria y se convirtió en el fundador de la dinastía y canet en irán ogodei khan consolidó aún más el aparato estatal mongol al nombrar a los miembros de los guardaespaldas y ministros imperiales como gobernadores regionales realizar un censo e imponer un sistema impositivo adecuado en 1235 se seleccionó una capital karakorun en mongolia en términos de conquistas ogodei continuó donde lo había dejado su predecesor y con la ayuda del talentoso general subutai conocido como uno de los cuatro abuesos del can hizo campaña contra los yin en 1230 la capital yin de kaifen cayó en 1233 y la campaña de 1234 provocó el colapso total y final del estado yin corea fue asaltada repetidamente en este periodo también parecía que eso la muerte de ogodei en 1241 salvo a europa de nuevas incursiones ya que los líderes mongoles se vieron obligados a regresar a karakorun para elegir un nuevo can los siguientes dos can serían guyut khan y monje khan pero sería kublai nieto de hengis quien mostró la mayor ambición y quien llevó las conquistas mongolas a un nivel completamente nuevo el año de la adhesión de kublai al trono marca un punto inflexión en la historia del imperio mongol en teoría kublai era como gran can el gobernante de un imperio que se extendía desde china y corea hasta irán y el sur de rusia pero la diversidad de los países subyugados se hizo sentir cada vez más kublai llegó a considerarse a sí mismo como un emperador chino más que cualquier otra cosa en 1271 se declaró a sí mismo el emperador de china y su nueva orden la dinastía yuan que significa origen o centro kublai que demostró ser un administrador tan capaz como conquistador organizó su enorme estado en 12 provincias y promovió el comercio a través de impuestos beneficiosos para los comerciantes el fomento del papel moneda y la mejora de las redes de carreteras y canales para un mejor transporte de mercancías sin embargo kublai no estaba satisfecho y lanzó dos ataques contra japón en 1274 y 1281 ambos fracasarían como resultado de una resistencia local acérrima y tormentas terribles que los japoneses llamarían kamikaze o vientos divinos sin inmutarse kublai lanzó ataques en el sudeste asiático con invasiones de vietnam en 1257, 1281 y 1286 birmania 1277 y java 1292 con todas logrando sólo resultados mixtos parecía que el imperio mongol había alcanzado su cenit y el siglo XIII ahora sólo vería un declive a partir de 1260 el imperio se había convertido en una federación de canatos bajo la soberanía cada vez más teórica del gran khan frecuentemente enfrentados entre sí en asia central tras una fase de expansión comenzó su declive a la muerte de caidu en 1301 mientras se turquizaba e islamizaba progresivamente tras sufrir el embate de tamerlán y la presión de los rusos se dividió en varios canatos que fueron progresivamente absorbidos por el imperio ruso al oeste el canato de kitkap o de la horda de oro en siberia occidental impuso su autoridad a los principados rusos y llegó a amenazar bizancio debilitado por la rebeldía de los príncipes de moscú perdió definitivamente el control sobre moscovia en 1480 y se dividió en los canatos de kazán astrakán y crimea el último de ellos logró resistir el expansionismo ruso hasta finales del siglo 18 el declive final del poder mongol en china comenzaría durante el reinado de togon temur en el cual hubo disturbios generalizados que a menudo tomaron la forma de rebeliones locales contra las autoridades mongolas las razones de este desarrollo fueron principalmente económicas la situación del campesinado era desesperada en muchas áreas los pequeños agricultores e inquilinos tenían que cargar con los impuestos excesivos y los impuestos de aduana la arbitrariedad de los nobles y funcionarios mongoles causó resentimiento general entre todos los chinos parece que la clase dominante mongol nunca pudo establecer relaciones satisfactorias con la población agrícola de china en las provincias del sudeste agrícolamente la región más rica y por lo tanto más despiadadamente explotada de todo el imperio las rebeliones fueron particularmente numerosas cuando las líneas de comunicación entre el norte del sur fueron cortadas por las rebeliones la situación en la capital se volvió precaria el papel moneda dejó de tener valor y el tesoro pronto se agotó gradualmente cada vez más chinos educados fueron conquistados por la causa de los rebeldes quienes a su vez aprendieron de ellos cómo abordar los problemas de la administración y la guerra con una economía débil y acosada por los hambrunas y las rebeliones localizadas la dinastía mil pudo aporarse de china en 1368 al final los mongoles se habían convertido en parte de las sociedades sedentarias que habían conquistado tan fácilmente lo que los hacía susceptibles como cualquier otro estado a la toma de control por parte de aquellos dispuestos a adoptar nuevas ideas y tecnologías convertirse en un guerrero de este imperio nómada significaba que el servicio militar era una forma de vida para todos los hombres mayores de 15 años desde esa edad y probablemente hasta la muerte eran un guerrero mongol uno de los guerreros más exitosos de la historia antigua los mongoles comenzaban a montar a una edad temprana y a cazar tan pronto como pudieran sostener un arco tanto los caballos mongoles como las personas eran duros ágiles y robustos con una gran resistencia los guerreros mongoles lucharon bajo una estricta disciplina y todos los hombres estaban sujetos a ella desde los grandes generales hasta el soldado del rango más bajo el régimen de entrenamiento la disciplina el liderazgo y la excelente inteligencia hicieron del ejército mongol una fuerza invencible el ejército mongol tenía un orden muy reglamentado con cadena de mando estructuras de unidades organizadas y gerentes regionales para mantener el control del vasto imperio mongol gengis cam quería que su ejército le fuera leal a él no a sus líderes tribales dividió las tribus cuando asignó hombres a varias unidades del ejército para asegurarse de que su lealtad básica fuera hacia sus unidades y hacia gengis cam luego organizó su ejército por el sistema decimal en grupos de 10 desde la unidad más pequeña de 10 guerreros un arbatu hasta la unidad más grande un tumen compuesto por 10 mil guerreros mongoles con líderes en cada nivel cada unidad podría luchar a nivel de unidad o en combinación con todas las demás unidades generalmente sin supervisión constante estos tumen se convertirían en un poder militar realmente aterrador una vez que se apilaran para formar un imponente ordu la culminación de muchos tumen los guerreros mongoles eran maestros de una selección muy pequeña de armas un arma a distancia y un arma cuerpo a cuerpo a distancia el arma elegida el arco y la flecha compuestos con esta arma los mongoles pudieron mantener el ataque constante desde la distancia eliminar a los enemigos de medio a corto alcance y todo mientras montaban los corpulentos caballos esto les otorgaba velocidad y maniobrabilidad mientras disparaban flechas de cerca el guerrero mongol desenvainaba el arma que los hizo famosos el sable curvo con esta espada de una mano los mongoles podían cortar a caballo o a pie la hoja curva hizo que las acciones de corte fueran mucho más fáciles y mucho más efectivos y rápidos que una acción de empuje tradicional antes de invadir un área enemiga jengis khan y sus generales hacían sus preparativos en el kurultai o consejo militar para decir cómo conducir la guerra inminente y cuáles generales iban a participar en ella mientras lo hacían los mongoles acumulaban exhaustivamente cuánta información pudieran de sus oponentes con la cual se podía calcular el curso de las hostilidades a partir de ese plan de campaña decidían cuántas tropas iban a necesitar jengis khan utilizó con éxito la guerra psicológica en muchas de sus batallas especialmente al sembrar el terror y el miedo en los pueblos y ciudades él siempre ofrecía a sus enemigos la oportunidad de rendirse y pagar tributo pero si su oferta era rechazada invadía y exterminaba a los pueblos y ciudades dejando vivos a los ingenieros si lo sabía para incorporarlos a su ejército los mongoles eran muy buenos ejecutando la retirada fingida tal vez la táctica de campo abierto más difícil de lograr pretendiendo estar desordenados y derrotados huían del campo de batalla y cuando el enemigo caía en la trampa y los perseguía regresaban y los mataban a placer los mongoles por el general avanzaban en un frente amplio de cinco líneas de profundidad las primeras tres líneas estaban conformadas por arqueros a caballo y las dos últimas de lanceros cuando localizaban una fuerza enemiga los mongoles evitaban cualquier tipo de asalto frontal preferían distraer al enemigo por medio de escaramuzas mientras la fuerza principal del ejército buscaba flanquear o rodear al rival lo primero que hacían los mongoles era atacar por medio de sus arqueros a caballo estos arqueros nunca se quedaban sin municiones pues los seguían de cerca camellos cargados con flechas el guerrero mongol a menudo viajaba de un lugar a otro y los campamentos mongoles se construyeron en torno a este estilo de vida nómada para sobrevivir a este estilo de vida y basado en campañas los guerreros mongoles utilizaron antiguas casas móviles conocidas como yurtas o como los mongoles las llamaban gers por supuesto los campamentos mongoles fueron soluciones logísticas masivas para los viajes un ordu itinerante esencialmente una unidad de batalla mongola que estaría compuesta por 30 mil o más guerreros mongoles por supuesto habría requerido mucho más de 30 mil hombres para viajar necesitaban trabajadores adicionales que habrían estado involucrados en el aspecto logístico de los viajes y serían parte integral del éxito de los ejércitos mongoles esta casa rodante era una construcción redonda simple que proporcionaba un refugio para el guerrero mongol en movimiento y se habría construido en menos de dos horas los caballos mongoles era una fuente principal de transporte capaces no sólo de llevar a un guerrero mongol sino también a muchos paquetes y bolsas los camellos también eran populares para un transporte más lento y capaces de sobrevivir con poca agua durante un largo viaje en lo que podrían ser climas verdaderamente difíciles sin embargo los caballos seguían siendo el método de transporte principal y preferido las historias dicen que un guerrero mongol viajaba con hasta 10 caballos los mongoles también llevan el ganado con ellos que les proporcionaban leche carne y fuentes de alimento en sus viajes se usaban comúnmente cabras y ovejas además de vacas el caballo mongol era particularmente resistente se adaptaba perfectamente a la estepa mongola que era su morada y hogar en los siglos 13 y 14 el imperio mongol florecía y los mongoles en medio de la guerra necesitaban asegurarse de tener líneas de comunicación abiertas en todas las situaciones la comunicación de los mongoles fue tan efectiva porque estaba impulsada por una ruta de suministro o mensaje mongol conocida como un llame un llame en la época de los mongoles era esencialmente un sistema de estaciones de retransmisión utilizadas por los jinetes mongoles para transferir mensajes de forma rápida y eficaz para ser un mensajero mongol tenías que estar dispuesto a cabalgar como el viento a viajar largas distancias sin descansar ni dormir al llegar a una ciudad o asentamiento un mensajero mongol era tratado con gran respeto tal era la importancia del sistema de mensajes debido a su velocidad estos mensajeros a caballo a menudo serían llamados con el sobrenombre de mensajeros de flecha los mongoles también contaban con algo revolucionario en la guerra los estribos los estribos permitían a los jinetes equilibrarse más fácilmente los mongoles eran capaces de cargar sin manos y sólo se equilibraban confiando en los estribos como eran capaces de mantenerse sobre el caballo girar y hacer movimientos rápidos los mongoles se convirtieron rápidamente en los jinetes más temidos de todo el mundo aunque no podemos decir cuándo se inventaron los estribos ni quién los utilizó primero se sabe que los mongoles utilizaron estribos y gracias a este maravilloso invento construyeron un imperio los mongoles tenían estribos tanto de cuero como de metal todos los miembros del ejército debían ser incondicionalmente leales entre sí y sobre todo leales al can si un soldado huía del peligro en medio de la batalla tanto él como sus nueve compañeros eran sentenciados a pena de muerte también si un general huía abandonando a sus tropas a su suerte era castigado duramente en la corte imperial con el exilio a pesar de la naturaleza a menudo difícil de la vida bajo el imperio mongol y jengis khan los guerreros vivían según un código que ignoraba el miedo y en cambio ponía el honor y la valentía al frente su voluntad de soportar viajes tortuosos pasar días sin comida ni agua y siempre cargar a la batalla sin dudarlo los convirtió en algunos de los guerreros más duros e impresionantes de todos los tiempos dejando un legado profundo y duradero en los registros de la historia y y y y y